Con esta herramienta, los usuarios pueden estar tranquilos a la hora de visitar restaurantes, cafeterías, bares, peluquerías, centros estéticos, hoteles, farmacias, tiendas naturistas, empresas de control de plagas, centros veterinarios, entre otros, al identificar el estado del lugar con el semáforo sanitario. Nosotros manejamos un concepto sanitario que se ve reflejado en tres colores, verde, amarillo y rojo. El color verde es cuando está bien, que está cumpliendo la normatividad, digamos que entre un 90 y un 100%, está el color amarillo que puede funcionar y da un color, un concepto favorable condicionado que está entre 60 y 89.9%. Y está un concepto desfavorable que es el rojo que nos da del 59.9% hacia abajo. La idea es fortalecer la cultura sanitaria tanto a los propietarios como al personal de los establecimientos, incentivar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente y brindar mayor seguridad a los usuarios. Es bueno recalcar a los propietarios de establecimientos, sobre todo los de preparación de alimentos, que hemos visto reflejado en algunas medidas que se han tomado por dos cosas que son críticas. Ahí no hay negociación, ahí no hay tutía como dicen, que es presencia de plagas y contaminación cruzada. Esas dos cosas dan cierre inmediato, clausura temporal total de un establecimiento al momento de la visita. Consulte la normatividad vigente según el tipo de establecimiento que tenga, evite multas y proteja la vida y salud de las personas. Deben de tener la parte física, pisos, paredes y techos en unas condiciones óptimas y en un material donde puedan hacer un lavado, limpieza y desinfección permanente. También la ubicación de todos los equipos y utensilios que sean fáciles como correrlos para hacer un aseo general. Y también evitar la contaminación cruzada. Hay establecimientos que tienen, manejan, digamos, hacen muchos platos al día y tienen una sola nevera para mantener todo, lo preparado, lo no preparado. Entonces ahí se presenta una contaminación cruzada. Entonces el llamado a estas personas es, hombre, tengamos los equipos suficientes para garantizar una conservación del producto que no nos genere riesgo al consumidor. Gracias. Gracias.